Querido estilócrata, los tenis son una prenda que, desde hace mucho tiempo, dejó de ser exclusiva para los gimnasios. En la actualidad existe un sinfín de zapatos deportivos. Con el paso del tiempo, los gustos parecen volver a simplificarse y, entonces, los modelos más sencillos, los clásicos y los más versátiles están ganando protagonismo de nuevo. Eso Pero las versiones que hoy vemos y que quizá veremos en los próximos años son, sin duda, el tema en discusión. Lo ideal es vestir unos tenis que siempre vayan de acuerdo a nuestra personalidad, independientemente de la moda, la comodidad y el gusto es prioridad. A continuación te mostramos algunos modelos de tenis que salieron este año y que te convendría conocer. Tenemos en primer lugar el New Balance 327. Da igual el ángulo que escojas para observar la New Balance 327. Estarás ante unos tenis auténticos por los cuatro costados. Y le sobran motivos. Se lanzaron a mediados del pasado julio y el modelo cuenta con más de 206 millones de búsquedas en internet. ¿Será por sus detalles exagerados, las dimensiones de su entresuela o el acabado dentado de la suela? Sea como fuere, este diseño de Charlotte Lee se ha convertido en el Best Seller de la firma en lo que llevamos del 2020. Tenemos en seguida el Nike Air Zoom Spiridon X Stussy. La marca de moda urbana Stussy ha metido mano a uno de los modelos más icónicos de principios del 2000 para relanzarlos en dos nuevas versiones, las Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 Fossil y Pure Platinum. La colaboración entre Nike y la marca de Shawn Stussy acumula 16 y medio millones de búsquedas en Google, pero este no es el único indicador de su éxito. Los tenis tenían un precio muy accesible a comparación de otros, lo cual facilitó que se agotaran en un par de horas. Veamos ahora el Adidas Yeezy Boost 350v2. No cabe duda que el modelo Yeezy Boost 350v2 es el que más genera expectación en cada lanzamiento. El 18 de abril, la marca sacó a la venta una nueva versión de sus tenis más aclamados, los Leinen. Se trata de un colorway en beige que incorpora una franja reflejante que le ha valido cerca de 800 mil búsquedas en internet. Sin embargo, su precio de reventa no es muy desobjetado para las Yeezy, ya que se trata de un modelo de lanzamiento internacional en Adidas y con bastante stock. Veamos ahora el Nike Airfield of God One. La unión de las marcas deportivas y de streetwear es tan usual y tan natural que el resultado son colaboraciones destinadas a hacer superventas. Y sin ir más lejos, los tenis de baloncesto diseñados por Jerry Lorenzo para Nike tuvieron un tal éxito que se espera una tercera versión de las Airfield of God One, el modelo de Question. La prueba de que, al igual que sus predecesoras, está destinada a agotarse, son las 37 millones de búsquedas que ha generado desde que se inició la colaboración. Y veamos ahora el Nike Air Jordan One Royal Toe. Pocas franquicias hay que vendan tanto como tenis Air Jordan. Las Air Jordan One son su buque insignia y cualquier modelo, colaboración o color en el que salga a la venta está destinado al éxito. Es por ello que las Air Jordan One Retro High Royal Toe, que salieron el pasado 9 de mayo, se agotaron en cuestión de minutos en la web de Nike. Ahora los coleccionistas y fans de la marca tratan de buscarlos en la reventa y eso se refleja en las 7.6 millones de búsqueda que acumulan. Y por último veamos a Alexander McQueen Oversized. Nunca dudes del poder de prescripción de un futbolista. Desde que Cristiano Ronaldo se puso los tenis Oversized de McQueen en enero del año pasado, muchos otros famosos le han seguido la pista y las miles de personas que se han comprado estos tenis las han colocado en el tercer puesto de los productos más populares para los hombres. Hoy, este modelo tan sencillo y versátil acumula 56.8 millones de resultados en Google y es un éxito de ventas en los portales multimarca. Amigos telócrata, déjanos tu comentario respecto a este video y no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.